Veamos a ver Bueno chicos, ya estamos aquí Me cago en la leche, a ver si esta vez nos deja jugar un rato Porque no nos dejan nunca Así que Vamos allá, ya no me acuerdo ni por donde iba Imaginaros El tema Aquí hay algo para subir a algún lado A ver, ¿me vale esto para algo? Yo que sé, ¿hacer gilipollas? ¿Por qué la Lala tiene mejor pelo que nadie? ¿Tiene el pelo de qué? ¿El pelo? Con yo tiene, alfa de chica ¿Pasar en la guerra y matando? Eso sí ¿Cómo lo haces? ¿Empante? No es normal, la verdad que no Imposible, no puedo llevar más cosas No puedo llevar más cosas Vale No tengo suficiente espacio para eso Vale Vamos a hablar con Tokiski Siempre vendrá bien a hablar con Tokiski Un pequeño consejo No vaya a las tierras salvajes, amiga Alberga en algo peligroso Yo nunca salgo de aquí E incluso así Me aseguro de no darle la espalda a la selva mucho tiempo Vale Muchas gracias Pero creo que ya es muy tarde para ese consejo El peregrinaje llegó a una bifurcación entre dos ríos Y decidió instalarse Sara, ¿dónde estás? Erigieron dos pirámides e iluminaron su nueva vida como protectores de la caja Vale Muy bien Yo voy así a todos lados ¿Alguno de vosotros me habla? Nadie Esto se sigue lleno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Aquí hay alguien con quién hablar? Gracias de nuevo, Ishik Me alegra haber recuperado mis dados Oh Qué línea de antes Vale Lo que sea Es que se hable con Urato He llegado No estamos donde un Urato Estamos en una cueva cercana La entrada está marcada con una garza y un eclipse Voy para allá Primero tenemos que venir, muchacha ¿Dónde estaba el de vender? Que ya no me acuerdo ¿Dónde está el de vender? Que no me acuerdo dónde está A ver Mapita Aquí Gracias Ahora sí Así es mucho más fácil Que dando vueltas como los tontos Hay Dios mío ¿Dónde coño me he ido? He ido muy por arriba Ahora es que podía cruzar por ahí ¿No? Luego termino antes yéndome por el agua Vámonos a nadar Terminamos antes y además nos pegamos un baño Ala, mucho mejor ¿Dónde va a parar? Ala, hoy me caigo Qué guay Qué guay Sí Sí Está Lo dura el agua Está seca A ver nada Qué bien Linerito Qué choriza Está hecha la lara Tío Lo pilla todo No pide permiso Nadie Aquí está el tío Qué bonito Hola Vengo a ofrecerte yo a ti Que no es igual Que voy llena Sí, claro Toma 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 unos cuantos vizos El oro El oro todo, por Dios Todo, todo El oro para ti Toma Y esto Como que también Todo Si hay un montón Toma Sí, sí, claro Toma Ah, este no Sí Sí Le será útil Dice Será el dinero Nos favorecen los dioses Ey, ¿no? Toma Planta de aguacate Yo qué sé Estoy seguro Sí, pero es que no lo quiero vender todo Este sí Este es el máximo Todo ¿Qué tal todo? A ver Tengo mucho para comerciar Sí Yo no lo veo que tengas mucho, eh Carcaj Carcaj mediana De piel recta Que aumenta la capacidad De todos los tipos de flechas Vale Esto me puede interesar Estoy seguro De que le será útil Uso una técnica de batalla Sí Hizo una excelente elección, amiga mía ¿Y esto qué? Mira, palo No me llega Gracias, amiga De nada Amigo Sarilondi, me estás haciendo pupis ¿Otra vez estás aquí? No puede ser ¿De verdad? No Vete a jugar No quieres Es mentira Es mentira Qué pesada Dios mío Toma Bueno Vámonos a ver Vámonos 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 Para allá Vámonos Lararirorirorirora Uy, que acá se me caigo Qué chula que está Nada También Tututututututututututututututututututu A ver Para acá Hola, Yamita No toques ahí Mapa actualizado en la crista Ay, que hay una crista ahí Qué guay, qué guay, qué guay ¿Dónde está la crista? Ahí está, la crista Ahí ¿Por qué no me deja marcarla? Porque eres tan capullo Vale Todo lleno, no puedo llevar más cosas No puedo llevar más cosas ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y un huracán fue capturado. Lo sé. Estamos tratando. Sí. Un plan. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakan guió un asalto y también lo apresa. Cargaremos por el puente que lleva a la cárcel. No sea agresivo. ¿Y si Trepo está aquí? La libero y luego lanzamos el ataque. Podría funcionar. Hetzli está explorando el templo del distrito. Puede buscar un acceso. Iré a hablar con él. Los refuerzos estarán listos cuando la liberes. Muy bien. Para fuerza y seguridad. Gracias. Lara. La liberaré. Lo sé. Como siempre. La liberará como siempre. Si no, no sería Lara. Sería Lara. Claro. Qué guapa voy ahora, mira. Me haces daño, Sara. Nos presionan sin cesar. Y lo único que hacemos es dar otro paso hacia atrás. Si un uratu pretende quedarse de brazos cruzados, atacaremos sin ella. Vete a jugar, anda. No seas pesa. Vale. Aquí tengo un chico muy mono con el que hablar. A ver qué me cuentas. ¿Han capturado a más rebeldes? Ishik. Quizá pueda ayudar. Envié a cinco hombres a robar armas de la secta de Kukulcán para la rebelión. Pero la misión falló. En otros tiempos los hubiera dirigido yo mismo. Pero ya no puedo luchar. Ni siquiera puedo correr. Comienzo a toser sangre. Pero sigo siendo un buen estrategia. O lo era, hasta hoy. Atraparon a mis camaradas y los ataron a postes por toda la aldea inferior a modo de advertencia. Los dejarán ahí hasta que mueran. Dijiste que quizá podría ayudar. Sí. Vestida de guardia de la serpiente, podrá liberar a los cuatro y nadie sospechará de usted. ¿Cuatro? Has dicho que eran cinco hombres. Sí. Los estaba dirigiendo Kolki, pero no lo capturaron como a los demás. Nadie lo ha visto. Lo más probable es que lo asesinaran. Veré qué puedo hacer. Vale. Oye, Lerda. Uchu y yo hablábamos y... bueno. Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Amaru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? ¿No? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, un urato me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia. Pero... Pero con todo lo que está pasando, no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco. Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a dos hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. Demasiadas temas. La secta se estará regocijando. Regocijando. Hostia. Esta es vieja. Los riñones porque te vas cólicos. Las piedras de las que tendrás ahí. Podría pensar que eso nos volverá más fuertes y muchas personas se unirán a su causa. Hiciste todo lo posible. Y a los rebeldes capturados se lo harán pagar muy caro. Ahora no podemos centrarnos en eso. No. Tienes que ir con el traje el otro, melona. Tienes que ir con el traje el otro, melona. Tienes que ir con el traje el otro. Vale. 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 Cuerno del rey Efectivo actual Vale Efectivo No hay nada aquí. No la mierda, aquí me ha morado, ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya sed. La secta descubrió que mi padre estaba desobedeciendo y envenenaron nuestros cultivos. Mamá se enfermó. Mi hermano Quali fue al mercado por hierbas, pero todavía no regresa. Es terrible. ¡Qué faena! Estoy buscando a Kuali, el hijo de Kabil. Pobre chico. Chimali, uno de los matones de Kukulcán, lo tiene en una celda en el mercado. Están esperando a que Ajao vaya a castigarlo. Gracias. Que esté bien, Ishik. Qué lástima. Sucio ratero. Te dije que te callaras. Un ladrón de hierbas. Menudo peligro. Hoy es un robo, pero mañana es un asesinato. Eso es ir demasiado lejos, ¿no? ¿De verdad quieres saber lo que me parece? Me parece que deberíamos juntar a todas esas ratas y ahogarlas. A todas. Especialmente a Yumil. Sí, su padre es guardia de la serpiente, pero él no. Todo esto es culpa mía. ¡Vamos, tómala! ¡Ay, fallaste! Eh, hola. Ah, eres Ishik, la forastera, ¿verdad? Sí, es un placer. ¡Guau! ¡Genial! Soy Yumil. ¿A qué estáis jugando? No es un juego. Mi padre es guardia de la serpiente, sacerdote. Tomé su cuchillo ceremonial para mostrárselo a mis amigos y el guardia Chimali vio. Él sabe qué haría mi padre si descubriera que tomé el cuchillo. Así que lo arrojó allá arriba y quedó atorado. Ah, a ver qué puedo hacer. ¡Guau! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Gracias, Ishik! De nada. ¡Ey! ¡Espera un momento! Los adultos de aquí siempre nos sacan corriendo, pero usted nos ayudó. ¿Qué es lo que quiere? ¡Shh! Yo seré quien hable. ¿Qué quiere, Ishik? O sea, ¿podemos hacer algo para devolverle el favor? Estoy intentando ayudar a Kuali. Es demasiado tarde. Lo sentenciaron a muerte. No podemos hacer nada. Y Chimali, el guardia, te odia. ¿Creen que si lo provocaran, Chimali los perseguiría? ¿Por qué? Porque si no está en su puesto, podré llegar hasta Kuali. ¡Sí! Me gusta. Ah... Puede decirle a Kuali que se reúna con nosotros en la cueva. Él sabe dónde es. Ahí estará a salvo. Lo haré. ¡Vamos! ¡Astok! ¡Raymi! ¡Acompáñenme! ¡Sammin! ¡Cúbrenos! Vamos a la cueva. Quédese atrás, Ishik. Nos encargaremos que pueda llegar. ¡Chimali, cobarde! ¡Esclavo es lo que debería ser! ¡Te las verás con mis puños! ¡Sí! Y también probar tortitas de llama. ¡Corran! 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 Por favor, solo eran hierbas. Te lo imploro. Trabajar. Tu hermano me contó lo ocurrido. Un momento. ¿Quién eres? Alguien que quiere ayudarte. No quería que ocurriera nada de esto. Solo quería que mi madre se pusiera bien. Y las hierbas. Dámelas. Curaré a tu madre. Vete. Tus amigos te están esperando en la cueva. Gracias. Aquí tiene las hierbas. Correré lo más rápido que pueda. Te saltes. de las hierbas. Y no, no, no. No vengo a matar. ¿Qué pasa? Gracias por todo lo que ha hecho Bueno, una cosa menos En fin, vamos pues a llevarlo Y ya veremos a ver después ¿Cómo me ire yo tan lejos? Bueno, está aquí abajo y me estiré en el otro lado Ya me iba perdiendo yo pecorón ¿Qué es eso? Sí, es un dolor como si te estujaran el riñón cuando respiras Esos son colicos Los hombres que envía a traer los otros dos objetos salieron hace tres días Ninguno ha regresado Porque si le da un colico nefrítico te tienen que poner una inyacción para acabar el dolor Y las tienes que herir a tu sola las piedras O sea, tienes que beber y beber y beber sin parar todo el día Hasta que lo tires No, pero es un momento Termina y acuesta la niña La cisterna antigua Ahí yacen los restos de Manco escondidos de la secta ¿Quién es Manco? Él fue el granjero que llevó a los antepasados de Zairi y Amaru fuera de Cusco a su salvación siglos atrás Se le conoce como el Campesino Salvador Necesitamos su amuleto para la coronación ¿Por qué ocultasteis a Manco? A los seguidores de Manco se les conocía como la Orden del Campesino Salvador El origen de la rebelión Cuando la secta de Kukulcán tomó el poder por primera vez quisieron borrar nuestra orden Manco se ocultó en un lugar secreto y a salvo Pero a medida que nuestra orden se desvanecía También lo hacía el recuerdo de ese lugar Si quieres podría buscar a Quenti Ya hizo mucho Traernos el cuerno del rey fue todo un gran gesto de amistad No importa Quizá Quenti pueda enseñarme los mejores acantilados De los que saltar No le dé ánimos por favor La entrada a la cisterna es por una cueva arriba del árbol blanco Sigue el rastro La llevará a él Vale Vamos a parar aquí un momento